Hala! La más gana! La de a mis amigas! Muy bien! Baja, mira, mira, mira! Qué e' hiciste en las cava! Coma'a les traba buscando! Sí, señor! Hola! Salud y vos! Qué bien! Buenas! ¿Y qué tal van a trabajar? ¿Qué tal van a trabajar? La Górdula! ¿Usted qué tal fue eso? Bien! Bueno yugueso, ¡No, no, no! ¡Me quitaba memoria ya! ¡Que no entiendes que eso estaba recién por una película aquí en mi! ¡Ahhh! ¡No explodes! ¡No, no, no! ¡Me quitaba memoria ya! ¡No, no! ¡Me quitaba memoria ya! Disculpenme, ¿ay? ¡No tengo que tomar las bebidas con el caldo! No, es que uno faltó sinceramente un caldo. Vale, pero esto es una historia mía. Mi hermano es uno de los que toman el millón a tu oligas. ¿Y usted quiera su mensaje? ¡No, Dios mío! ¡Ojalá lo ayude! ¡No, por qué no! ¡Pero es que uno me tocó mal! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! Realmente... ¡No, vale! ¡No, vale! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Gracias.